Hoy me llevará, me llevarás unido a tus recuerdos, me llevarás de mí como las ondas, que vienen en castan de los ocultos. Como me llevará, me llevarás a sus espinas, como los sufrimientos y callantos, me llevarás de mí aunque no hubieras. Aunque pasen los días y los años, aunque para mi tarde me olvidas, nunca más de su vida que me has perdido, tampoco has de negar que te ha dado falta, jamás otra sombra de tu vida. Hoy me llevará, me llevarás unido a tus recuerdos, como la luz del sol, como el alma y el viento. Hoy me llevará, me llevarás unido a tus recuerdos, porque me llevará, me llevarás unido a tus recuerdos, como la luz del sol, como el alma y el viento. Hoy me llevará, me llevarás unido a tus recuerdos. Hoy me llevarás unido a tus recuerdos. Ok.